¿Quiénes fueron los autores intelectuales y materiales del magnicidio del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre? Es indudable que fue un crimen político, porque cuando encontraron el cuerpo de Sucre, aún conservaba todas sus pertenencias, incluida una bolsa llena con monedas de oro. Una vez renunció Bolívar a la presidencia, la Gran Colombia comenzó a fragmentarse, y Sucre heredó los enemigos del libertador porque todos sabían que era su sucesor. En aquel último viaje, al llegar a Neiva, había tenido una agria discusión con el general José Hilario López, enconado enemigo de Bolívar. El altercado ha dado pie para que muchos lo incluyan dentro de los autores intelectuales del crimen. Todo indica que los principales determinadores del crimen fueron los mismos autores de la conspiración septembrina de 1828, pues estaban interesados en dividir a la Gran Colombia para tener cada uno su feudo para gobernarlo a sus anchas. Colombia, Venezuela y Ecuador. Y ante el evidente deterioro físico de Bolívar, Sucre se convertía en la mayor amenaza para todos estos ambiciosos. Pero llegar al fondo de esta hipótesis, eso es muchísimo más complicado. Había varias hipótesis. El principal sospechoso siempre fue el general José María Obando, por ser un reconocido enemigo de Bolívar. Otro sospechoso era el general José Hilario López, porque quería vengarse de Sucre. Pero como era usual entonces, la prensa también fue un cómplice necesario del crimen. Tres días antes, el periódico liberal El Demócrata de Bogotá publicó un editorial con acusaciones e insultos en contra de Bolívar y de Sucre, elogiando al general Obando y llegando al extremo de decir, pueda ser que Obando haga con Sucre lo que no hicimos con Bolívar. Imagínense ustedes. Otro de los sospechosos fue el general Juan José Flores, que casi enseguida, después de removido el obstáculo, asumió como el primer presidente de la República del Ecuador. Obando sabía que Bolívar estaba tan enfermo que ya no era una amenaza, pero quedaba el sucesor, quien además de ser un genio militar, le sobraba toda la energía de la juventud. Como Obando era tan ambicioso, desconfiaba de la supuesta renuencia de Sucre para asumir el gobierno. Era imperativo acabar hasta con la más remota posibilidad de mantener unida a la Gran Colombia. Muerto Sucre, el general Flores se le abría el camino para convertirse en el jefe político de la nueva República del Ecuador. Dentro de las pruebas aportadas al proceso, hubo una carta de Flores para otro general, escrita de su puño y letra, el 16 de mayo de 1830, en la que narra, con pelos y señales, tanto el sitio del crimen como la forma y hasta los detalles, como ocurrió 20 días después. ¿Cómo podía el general Flores dar la noticia del magnicidio antes de que éste ocurriera? Por su parte, Obando se involucró tanto en el crimen que fue quien envió las instrucciones a Erazo, el lampón que organizó a los autores materiales en la escena, y hasta mandó con el coronel Apolinar Morillo una nota de su puño y letra que decía, oigan esto, el dador de esta le advertirá a usted sobre un negocio importante que es preciso que haga con él. Él le dirá todo y usted dirigirá el golpe. Más claro, no canta un gallo. Fue Erazo quien organizó el atentado, fue él quien dispuso que los asesinos se ubicaran dos a cada lado del camino para que no hubiese la más remota posibilidad de fallar. Los autores materiales del magnicidio fueron el coronel venezolano Apolinar Morillo, dos antiguos soldados peruanos llamados Juan Cusco y Andrés Rodríguez, y el neogranadino Juan Gregorio Sarria. Cuando Obando recibió la confirmación de que el crimen se había cometido, de inmediato despachó tres cartas con la noticia, dirigida a los generales Juan José Flores, José Hilario López, y al jefe militar de Quito, el general Isidoro Barriga. Otro dato curioso fue que los tres soldados que dispararon murieron misteriosamente pocos días después. Cuando se creía que todo había quedado atrás, Erazo fue capturado en 1839 por otro motivo, pero estaba tan asustado de que lo ejecutaran, que confesó todo y señaló al general Obando como el autor intelectual del magnicidio de Sucre. Pero mientras el tal Erazo no volvió a salir de la cárcel a los criminales de cuello blanco, si es que se les puede llamar así porque realmente lo que eran, eran unos asesinos asquerosos, criminales de la peor ralea. Esas joyitas fueron premiados con los honores reservados a los mejores ciudadanos y hoy son nada menos que próceres de la patria. Y como todo crimen político, los culpables son siempre los directos beneficiados. Pues bien, a pesar de que el general Obando cargó con estas acusaciones por el resto de su vida, eso no le impidió ser presidente de la República de Colombia, aunque después murió en una emboscada, siete años más tarde, en 1861, y murió, adivinen cómo, atravesados con las lanzas de sus enemigos. El que ayerro mata, ayerro muere. Para Juan José Flores el crimen tampoco fue un obstáculo. Para ser tres veces, oiganme, tres veces presidente del Ecuador y el mandamás del país durante 15 años, hasta que los ecuatorianos, hartos hasta la coronilla del tirano, porque así lo llamaban, lograron sacarlo del gobierno y por eso se salvó de morir asesinado. Pero como Flores era un narciso, imagínense que estaba enamorado de sí mismo y estaba convencido de que él era el único capaz de gobernar al Ecuador. ¿Qué tal esa? Pues estaba resentido de que lo hubieran sacado y se le ocurrió la genial idea de reconquistar América para establecer una monarquía con el apoyo de la reina viuda de Fernando VII. Pues otro Bolívar para coronar al hijo de esta, que se llamaba Juan de Borbón. Obviamente, ¿con la gerencia de quién? Del general Flores. Con ese pacto, Flores compró tres buques de guerra y contrató a 800 mercenarios. Pero con muy buen juicio y para evitar una nueva hecatombe en la América hispana, Inglaterra embargó las naves y a Flores, sus compatriotas, le cambiaron, ojo, momentáneamente, el título de padre de la patria por el de traidor, que es el que de verdad merece. Sin embargo, cuando murió en combate en 1864, pues imagínense, le hicieron funerales de Estado y el epitafio de su tumba, que está en la catedral de Quito, dice al padre de la patria, el pueblo agradecido. Vaya ironía. Pues así paga el diablo a quien bien le sirve. Los héroes bajo tierra y los canallas disfrutando de las mieles del poder. Porque esos tipos no gobernaron, usaron y disfrutaron del poder. El crimen cumplió su cometido, pues destrozaron a Bolívar, quien quedó tan decepcionado que no quiso luchar más por su adorado sueño de la Gran Colombia. Miren lo que perdimos. El juicio estuvo plagado de ilegalidades. Obando escapó de la cárcel para comenzar un nuevo alzamiento que terminó en la Guerra de los Supremos de 1840 hasta el 42. Pero de eso hablaremos mucho, pero mucho más adelante. El proceso nunca terminó, pero Apolinar Morillo fue encontrado culpable y fue fusilado el 30 de noviembre de 1842. Sí fue culpable, pero fue otro chivo expiatorio para no inculpar a los poderosos. Vieron ustedes cómo la historia se repite y se sigue repitiendo. Por eso es que hay que conocerla. Y aprovecho para recordarte que el contenido de este canal es para todos ustedes, pero lo hacemos especialmente para apoyar a los estudiantes y profesores con la historia de Colombia. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta historia abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos relacionados con esta historia. Y si aún no lo has hecho, te puedes suscribir haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!